Los doctores Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, ministros de la Corte Suprema de Justicia, recibieron a los encargados de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, Lorena Mersan y Juan Fremior. Durante el encuentro, las autoridades hablaron sobre las actividades de fortalecimiento en el derecho de la propiedad intelectual, destacando la capacitación académica de profesionales, seminarios y una firma de renovación del convenio suscripto por ambas instituciones. Básicamente nosotros tenemos un convenio suscrito con la Corte de colaboración en materia académica y otras cuestiones que atañen al fortalecimiento de la propiedad intelectual. Hicimos ahora con un cambio de autoridades, vinimos nuevamente a refrendar esa cooperación que ya está vigente y hicimos un análisis y propuestas de posibles futuras cooperaciones. El análisis de propuestas para la cooperación entre la Corte Suprema de Justicia y ASIPI contó con la participación de la directora de los derechos de la propiedad intelectual, Gabriela Talavera. Gabriela Talavera.